Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos Tirana, la capital de Albania. Después de visitar Presa y Cruja, nos dirigimos a Tirana, donde pasamos nuestra primera noche en nuestro road trip de 10 días por Albania. Ya para esta etapa, éramos tres en este viaje. Tirana, en albanés, tirané, es la capital y mayor ciudad de Albania. Está ubicada en el centro occidental del país, rodeado de colinas con la montaña Daghti en el este y un valle ligero que se abre en el noroeste con vistas al mar Adriático en la distancia. Es el centro de la actividad cultural, económica y gubernamental del país. Con una población aproximada de 800.000 habitantes, es una de las ciudades más grandes de la península balcánica. La primera impresión de Tirana fue muy positiva. Me sorprendió la creatividad de sus edificios. Los albanos parece que no le tienen miedo al color o a las formas no convencionales. También me sorprendió la cantidad de espacios verdes, la iluminación de los lugares y la cantidad de vida que había por sus calles. Lo primero que hicimos en Tirana, después de hacer el check-in en el hotel, fue hacer un free walking tour por el centro de Albania. El tour fue en español y es muy recomendable, no solo para ubicarte en cuáles son los principales atractivos de la capital, sino también para conocer parte de su interesante historia. Una de las mejores cosas para hacer en Tirana es empezar la visita en la Plaza Skandenberg, la plaza principal de la ciudad. Recuerdo de la época comunista, esta enorme plaza rectangular está presidida por una estatua ecuestre en honor al héroe nacional albanés Skandenberg, que luchó durante décadas contra el poderoso imperio otomano por la independencia del país, y que sustituyó a la del dictador Ember Hoxa y la de Stalin una vez que el régimen comunista colapsó en 1991. Entre los principales edificios que la rodean se encuentran el Museo Histórico Nacional, la Mezquita de Ethan Bay, el Palacio de la Cultura, sede de la Ópera y la Biblioteca Nacional, el Ayuntamiento, el Banco Nacional y la Torre del Reloj. Mezquita de Ethan Bay La mezquita de Ethan Bay, construida entre 1789 y 1823 por orden del líder religioso Mola Bay y terminada por su hijo, es uno de los edificios más importantes que visitar en Tirana, y de los pocos que han sobrevivido a la época comunista. Cerrado durante muchos años por el régimen, merece la pena descalzarse para entrar en su precioso interior y observar los frescos del pórtico. Torre del Reloj de Tirana A pocos metros de la mezquita se encuentra la Torre del Reloj, otro de los lugares que veré en Tirana, sobre todo por las fantásticas vistas que se obtienen desde su parte más alta. Construida en 1822 por orden de Ethan Bay durante la época del Imperio Otomano, merece la pena subir los 90 peldaños en espiral para superar los 35 metros de altura de la torre. Peatonal Ruga Murat Toptani Sin duda, la calle peatonal de Tirana, o llamada por los albaneses Pedonalia, es un lugar que completa la imagen de la ciudad. En esta calle en particular, los coches no están permitidos, lo que significa que solo verás gente caminando o andando en bicicleta. Caminando por la peatonal, vimos justo cuando culminaba el Festival de Cine de Tirana. Castillo de Tirana Paseando por la animada calle Murat Toptani, repleta de terrazas para tomar algo, llegarás en pocos minutos al Castillo de Tirana, Calaja de Tiranes, o Fortaleza de Justiniano. De este castillo bizantino, que fue construido en el siglo XIII en un cruce de las antiguas vías romanas, solo se conserva un tramo de muralla y cuatro puertas, además de algunos restos de torres y casas descubiertos no hace mucho. En su interior, se ha levantado un espacio comercial al aire libre, con bonitas tiendas de artesanía y ropa, además de restaurantes donde probar platos típicos tradicionales. Catedral Católica de Tirana La Catedral de San Pablo de Tirana es la Catedral Católica de Tirana. Fue concluida en 2001 y el edificio, de aspecto moderno, posee una vidriera representando al Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. La Catedral está construida con una forma combinada de triángulo y círculo, que representan a la Santísima Trinidad y la Eternidad de Dios respectivamente, y presenta un interior relativamente sencillo. Palacio Presidencial El Palacio Presidencial de Tirana fue construido como la Embajada de la Unión Soviética en la República Popular de Albania. Es un palacio soviético típico que, después de la caída del comunismo en Albania, los presidentes albaneses han utilizado como residencia principal. El Checkpoint Monument es uno de los monumentos al aire libre más interesantes de la ciudad de Tirana. Por un lado, en el sitio se encuentra uno de los fragmentos del Muro de Berlín que se encuentran en exposición alrededor del mundo. El Riña Park, literalmente Parque de la Juventud, en albanés Parco Riña, es el Parque Público Central de Tirana. Construido en 1950, durante la era comunista, tiene una superficie de cerca de tres hectáreas. Está ubicado en el centro de la ciudad y es ideal para pasear sin prisas. Tiene una fuente muy bonita, especialmente de noche cuando está iluminada. Catedral Ortodoxa La construcción de la Catedral Ortodoxa se completó en 2014. Es la tercera iglesia más grande de los Balcanes. Está rematada con minimalismo, que es raro en Albania y sin excesiva ornamentación. Una cúpula celebra sobre la nave cuadrada, sus huecos interiores y laterales están llenos de mosaicos, y una puerta dorada, decorada con relieves, con dulce al interior. Torre Forever Green La Torre Forever Green de Tirana se encuentra entre los edificios más altos de los Balcanes. Tiene 85 metros de alto y sirve como un edificio multifuncional. El barrio de Bloku, antigua zona residencial privada de los miembros del gobierno y del Partido del Trabajo de Albania, el Politburo, durante la época comunista, se ha convertido en uno de los lugares de moda que veré en Tirana. Durante un paseo por algunas de sus arboladas calles, te encontrarás con numerosas boutiques, tiendas lujosas, bares de moda, restaurantes internacionales y discotecas donde tomar la última copa y disfrutar de la animada vida nocturna de Tirana. Para más información sobre Tirana y muchos tips, no dejes de mirar en la descripción de este video. Y si te gustó el video, coméntalo y suscríbete al canal. Esto fue todo por hoy. No te pierdas lo que viene por aquí, por este canal. Y nos vemos en el próximo episodio de Travel and Gardening.